A mí lo que más me critican es que soy una mujer de... Bueno, me critican muchas cosas, pero una de ellas es que soy una mujer de partido y no saben el halago que me echan. No imagináis el orgullo que me da cuando me dicen es que es una mujer de partido. Digo, sí, de un partido enorme, de un partido grande, de un partido con historia, de un partido orgulloso de su historia, que ni la maquilla ni la disfraza, de un partido que tiene puesta siempre el pie en la realidad a través de sus militantes. Y yo me siento orgullosa de ser eso. Y el día que no sea una mujer de partido, seguramente no tendré el pulso de la realidad y no estaré cerca de los valores que representa mi partido, que son la libertad, la igualdad y la solidaridad. Por eso, en actos como este, me siento profundamente contenta y orgullosa de ser una militante más del PSOE y especialmente del PSOE de Andalucía, del PSOE que siempre bombea ilusión y esperanza al conjunto de España.